Hola, Japón Show. ¿Qué tal? Hola, Albert, dime. Nada, que llevo mucho tiempo sin hacer un pedido de dulces japoneses, de estos que tanto me gustan y a la gente también, y quería saber si sería posible recibir uno lo antes posible. Claro que sí, ya mismo te lo he mandado. ¿Ya? ¿Tan rápido? Sí, sí, ahora mismo te llegarás. Homo muy rápido, ya lo sabes. Guau, gracias. ¿Listos aplausos? ¿Es mi paquete de Japón Show? Sí, ya ha llegado. Qué rápido, ¿no? Sí, así somos. ¿Quién eres? Pues yo soy el Hada Madrina. ¿De Japón Show? Claro. Ponte aquí, ponte aquí. Venga. Y aquí me siento como mejor. Sí, es que es como que te ubico mejor ahí. Eh, me encanta tu modelito. ¿Sí? Sí, me gusta mucho. Pues, yo si quieres... No, no, no tienes la madrita. Vamos a repetirlo. Pao, me encanta tu modelito. ¿Te gusta? Me lo he puesto especial para él, pero tú si quieres lo puedes tener también. Yo quiero uno igual. Pues tú, cierra los ojos. Que te voy a dar un par de toques con la varita y aparezco. Vale. Piénsalo muy fuerte. Igual que el tuyo, espérate. Igual, piensa en todos los complementos. ¿Con el pelo? Sí. Cierra los ojos. Yo tengo que hacer el poder. Qué guau. Oye, esto ha llegado muy rápido, ¿no? Claro, nosotros ya sabéis que llegan los pedidos en 24 horas. Y además, si vivís en Castellón, tenéis unas máquinas expendedoras en la calle que lo podéis comprar al momento. Qué suerte los de Castellón. Uah. Uah. Sí, estás cochonda. Esto es cuando yo mamecito. Es porque me estamos abriendo la caja de Japón Show. Qué maravillorecita, fíjense. Uah. Claro, la varita que nos falte. Tienes que activar los poderes. Sí, ¿cómo lo hago? Pues pensando muy fuerte en la gente hacia la que quieras llevar tus deseos. Vamos a abrir la caja de Japón Show. No mire. Es que no mire. ¿Tú me recuerdas a alguien? Sí. ¿Cómo te llamas? Yo soy la madrina, ya te lo he dicho. ¿Sí? Sí. Pues es que tenía una amiga que se parece un montón a ti. No sé, a veces me lo dicen. Es una carta de tu jefe, imagina. Sí, imagina. Oye, pues sí que hay cosas. A ver, ¿qué hay? Ay, que se te meten muy bien. Son los polvos de la magia. ¿Eso es magia? Sí. La magia es algo físico. Es un polvo de aire. Hola, super fuerte. Okonomiyaki. ¿No podrías tener como un algo que puedas leer los japonés? Yo que sé, pues un sapo que te lo traduzca. Sí. Tengo un amigo sapo que me ayuda a veces a traducir. Si quieres lo traigo. Sapito, pito, ven conmiguito. Te le he dicho que viene siempre. Siempre, vale, vale. Y él así se está comunicando. Aquí está todo pues en japonés. Y lo lee él, o sea, yo nada más que traducir lo que él dice. Eh, lleva patata. Lo de patata lo tiene claro. Y luego duda. Entre los dos. Esto es muy fuerte. ¿Por qué me invento? 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 A mí me encantan. Están buenas, pero son fuertes. Sí, son rollo a la campesina, ¿no? ¿Qué te parece si lo puntuamos? Eso. Mmm, estamos empezando. Siete. A mí me gusta mucho. Es que a mí me encanta este sabor. Yo uno y medio porque me encanta. O sea, yo me lo comí de entero. O sea, y lo voy a hacer de hecho. Lo voy a hacer ahora. Saco uno al azar, eh. Eso está fresquito. Ay, aquí hay que chupar. ¡Hala! Qué fresquito, ¿no? Sí. Mira, chicos, es Pikachu con un Pokémon ya que me conozco. Yo no tengo ni idea de sus Pokémon, eh. Sí. Está un poquito excitada estoy. Vamos a chupar ahí. Oh, abre la boca y yo aprieto. A ver a qué huele. Muy bien. Va a ser muy bueno, ¿no? Lo he hecho mucho. A ver. Es agua. Es humo. Sabe a zumo de uva. La obra te se lo toma un chorro que no veas. Está bueno. ¿Tienes más? Ya he tenido suficiente. Está bueno. Yo le doy un 8. Y un 7 y medio. ¿Hola? ¿Tienes un micrófono? Oreo Deep and Go. World score card. ¿O cuál? Si te has quitado el micrófono porque está montado. Claro. Es un Oreo, así como rara, y se unta con esto de aquí. Qué rico. Muy bueno. Me gusta. Hombre. Yo le pongo un 9 y medio. Yo un 9. El 10 todavía no, eh. Ahí estamos igual. Esto. Bueno, este es de Hello Kitty. A ver. No. No, pero no te voy a mojar. No. Por favor, abra. Abra la boca. ¿Qué es esto? Son como trozos de gelatina. A ver, está muy bueno. Sabe a manzana, manzana. Sabe a manzana. Lo único que viene con tropezones de gelatina. Entonces, a mí, el tacto me da un poco de yuyu, pero el sabor es manzana. Es como de manzana. Sí, o sea, el sabor está bueno. Un 6. Un 5. Pues me lo has traído tú, eh. Sí. Hola. Está hasta arriba. Este paquete, comprarlo porque vale la pena. Bueno. Esto voy a picar. El dibujito con llama. Setos, Doritos, Roll Gold y Samsic. Se han unido por la causa. Ve que lo probemos. Uff, el olor. El rojo ese, yo no sé si voy a poder probarlo. Tal vez, ¿eh? El rojo ese. Mirad. Esto rojo es un cheto hot. Con miedo. Cuando me pica algo, sudo por aquí. ¿No? Otro, otro, otro. ¿Talá? Te voy a montar más. Doritos. Ya me lo he dejado para que se me pase. A ver, pero esto mola. Sun Chips. Baja, picante, flavor. ¿Baja? Baja. ¿Cómo que baja? Baja en español. Los Doritos. Salsa, flavor, tortilla, chips. Pica. No, tortilla. ¿De tortilla? ¡Oh! Qué raro. ¿Qué le puntúas? Pica mucho. Un 8. Yo un 7. ¡Eh! A ver, el bebé se ha ido aquí con el tomo fatal. ¡Ay! Mira qué guay. Mirad, son gusanos y aquí hay como una... un pica pica rojo. Ay, ay, ay. ¿Qué huele esto, por favor? Sí, pero son cosas muy... Me tomo algo. Eso como se moja. Sí. ¿Pica o algo? No, corre. Un poco así. ¿Qué haces? Por favor. A ver, que me voy a sentir muy mal ya. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Está muy bueno, ¿eh? Sí, pero es muy ácido. Sí, es muy ácido. Es como... son gusanos. Si lo sueltas por aquí, es como muy ácido. Mucho. Yo un 8. Un 7. No, lo están teniendo, ¿eh? Pisa margarita. Uf, que me ha sentado fatal eso por último. ¡Oh! Vómito asqueroso. Recién como integrales. 3. No, lo coge. Ay, no me gusta. Se hace como yogur o algo raro, ¿no? Asher Pringles. Me esperaba un 10. Le voy a apuntar un 7, porque tiene un fondo que me gusta. Un 5. ¡Los huevitos! Mirad. Esto me gusta a mí mucho, ¿eh? Ya, ya, ya. Un poquito, ¿eh? Tampoco quiero mucho que... ¡Ay! Lo he partido pensándome que era como un huevo kinder. Escúchame. Ay, porque hacen cosas... Mmm. Es bueno, ¿eh? Es muy bueno. Yo... No sé si darlo todo y puntual. Y puntual un 10. Sí. Yo también un 10. ¡Woooh! ¡Mérico! ¡Qué bueno estamos! Las alas me molestan un poco. Ahora es que tiene como un don para el chocolate. Sí. Espera, espera. Sabe lo que es eso, ¿eh? Tabasco picante. ¿Sabes lo que es? Chocolate picante. Ya, bueno. Escúchame. ¿Cómo va a haber chocolate picante? Esto es muy fuerte. ¿Pero esto existe? Hombre, lo tiene en la mano. Vamos, espérate. ¿Vamos a dejarlo para el final? Sí. Oreos, ¿eh? Tarta de queso. ¿Sí? Tarta de queso, chicos. ¡Woooh! Lo que me gusta a mí está aquí. Fresa. A ver, media, ¿eh? Está buena. Lo que pasa es que, repito lo de siempre, yo no soy muy de fresa. Entonces, esto sabe a fresa. Pero me gusta mucho. Un 8. Va, yo un 7 y medio. Quedan dos cosas. Uno y el tabasco. Uff, a ver más. Estos son como palitos y están mojados. Ah, melocotón. Chocolate blanco y melocotón. Ah, melocotón no sabe. Sabe a pecher. ¿Tú sabes qué es pecher? No. En Valencia el alcohol que todos beben cuando tienen 15 años es pecher, que es un licor de melocotón. Está bueno. El tacto me gusta. El toque del chocolate blanco mola, pero sabe bastante a melocotón. Y yo no soy muy de melocotón, pero está bueno. Un 7 y medio. Un 6, lo voy a ganar. Ya estamos acabando, chicos. El penúltimo de todos. Eso es para coger los bices que hay por el campo. Yo ahora tenía un sitio para recogerlas. Es que tú has venido con un bolso. Claro. Yo siempre voy por aquí recogiendo estas cosas. Y se las llevo a gente que lo quiere como deseo, ¿no? Molada de los dientes. Exacto. Y mucha gente me pide esto. Digo voy a traerme el bolsito por si acaso lo encuentro. Y te vas a meter un par. Claro. Y si alguien que lo está viendo quiere esto, sí. Una de dos. O que vean en la caja de descripción donde comprarlo. Exacto. Que te llamen. O si no, exacto, que me llamen mentalmente y yo, pues... Me apetece, se lo ve. Mira, viene con unas pinzas. No, no, no. Light up es que se ilumina. ¡Ay, qué guay! ¡Hala! Luciérna ganó. ¿Lo veis? ¡Qué guay! Mirad, está aquí en mi mano. Y lo vas a coger y cuando lo coges... ¡Ah! Esto es un 10, pero de cabeza. Y ahora me lo meto en la boca. ¡Guau! Tiene la boca. Vamos a meter conmigo el solver. Son muy especiales. Ya lo he probado. Esto no se encuentra a cualquier lado, eh. ¿Esto solo es Capone Shop? Dame uno amarillo. Y quien lo quiera, pues ya saben lo que tiene que hacer. ¿Otro no? Venga, vale. Y aquí está. Y otro para ti para que puntúes. Esto se merece por el espectáculo. ¡Un 10! Me ha encantado eso. Ha sido como super mágico. Ha sido super guay. A ver, falta una cosa. El tabasco. Me he hecho el tonto. Me da miedo. Yo muy poco alberguello, ya me siento muy mal. No, eso es muchísimo. Ay, al ver. A todo. Te he morido muy poco a poco. Me he notado. Te he empezado a notar algo. Me he notado. Te he empezado a notar algo. Te he empezado a notar algo. Yo ya. Traga, traga, traga. Hola. Esto es genial para dárselo a un amigo y decirme que el chocolate es más bueno. Y de repente, al principio pasaba a chocolate normal. A chocolate puro negro. Es por esto, eh. Qué mal. Yo lo he pasado muy mal, eh. Por gusto. Le he puntuó un 2. Pero, ¿sabes qué pasa? Que es muy guay. Tú tienes esto. Y la gente no sabe que es de tabasco y se lo ofreces a alguien y te miras de la risa. Sí. Para gastar broma. Joder. Es que no te puedo apagar. Así que le voy a puntuar un 5 porque no me gusta pero lo veo muy útil y muy guay. Pues yo también un 5, venga. Sí. Bueno, chicos. Ya está. Ya se acabó. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de Japón Show. Ya sabéis que podéis seguir a Lada Madrina por sus redes sociales. A mí también por mis redes sociales. Y nada, si queréis más vídeos de Japón Show comentadlo. Hace un año ya casi que no he subido un vídeo de estos y creo que ha estado muy divertido. Ya sabéis, aquí abajo tenéis en la caja de descripción la página web para comprarlo todo esto. Y nos vemos en el siguiente vídeo del domingo que venga. ¡Gracias por ver el vídeo de Japón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!